Todo lo que sucede hoy jueves en Colombia se lo presentamos aquí, en nuestro servicio C-Mobile. Los primeros acercamientos entre Estados Unidos y Cuba serán el 21 y 22 de enero en La Habana. La delegación estadounidense estará encabezada por la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental. Jacobson viajará a La Habana aprovechando que ya había sido agendada para esa fecha una reunión con el fin de discutir asuntos migratorios con las autoridades cubanas. La decisión de restablecer las relaciones diplomáticas será uno de los asuntos en esa reunión, así como la reapertura de embajadas, arreglos de logística, personal, visas y temas afines.